Fue una campaña muy distinta, muy diferente. No había las condiciones para hacer un mitin masivo. Así recuerda el alcalde de Ciudad Mierta, Maulipas, las elecciones de 2010 que lo llevaron a la presidencia. Había veces que teníamos que escondernos o protegernos, porque había en ese momento, en el pleno día, algunos enfrentamientos entre ellos. Hace tres años no todos los partidos tuvieron candidato en Mierta. Parte de la población llegó al extremo de irse a un refugio para desplazados por la violencia en Miguel Alemán. Los enfrentamientos entre el cártel del Golfo y los Zetas habían transformado a Mierta en un pueblo fantasma. El día de la elección se registró el 80% de abstencionismo. Hoy todos los partidos tienen candidatos. Él es Edgar Oliveros, aspirante a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo. En 2010 también fue el candidato, pero no pudo hacer campaña por la violencia. Solo tuvo un evento. Realmente sentía temor y me sentí frustrado. Yo tuve que salir a cambiar mi residencia en Miguel Alemán. Hasta hoy actualmente vivo ahí en Miguel Alemán. Ahora tiene mejores expectativas. Sí se puede hacer campaña. Sí siento que hay las condiciones de seguridad necesarias. En Ciudad Mier no existe policía municipal. El ejército tomó el control desde 2011. Pueblo mío, eres mágico. Ya se aleja el tesado de tu ambiente. Roberto González es el primer candidato que el PAN tiene en Ciudad Mier en una década. El dentista renunció a su trabajo para contender en las próximas elecciones. Y dice no tener miedo a ser amenazado. ¿A mí? ¿Por qué? Si yo no les debo nada. Ni soy policía para andarlos investigando, ni a ver dónde están y buscándolos. Y aquí y acá. Ellos se dedican a sus cosas. Los que tengan que arreglar cosas con ellos, que las arreglen. Yo voy a dedicar cosas, a arreglar cosas con mi pueblo. La disolución de la policía municipal en Ciudad Mier fue el primer paso para la implementación del mando único en Tamaulipas. Lo que disminuyó la presión que los criminales ejercían sobre los presidentes municipales. No creo que vaya a haber alguna injerencia de nadie por una sencilla razón. Ahorita en estos pueblos los presidentes municipales no tienen a cargo la seguridad. Ellos no controlan ni a los soldados, ni a la policía estatal, ni a los marinos. No controlan a nadie. Entonces ya no hay un cierto interés de ese tipo de personas por querer controlar los municipios en ese aspecto. El cambio en la estructura de seguridad estatal fue un detonante definitivo. En 10 años no habíamos tenido en todos los municipios candidatos. Esta vez iba a haber en todos los municipios y también con todos los diputados. Vamos por buen camino para transformar Mier. Ese camino que ustedes... El exalcalde, Abdón Canales, será el representante del revolucionario institucional. Lo que ya pasó, ya pasó. Ahorita vamos hacia el futuro. En lo personal no hay ninguna medida de seguridad porque sentimos que hay seguridad en el pueblo. Sus energías se centran en recuperar la economía y la imagen de Mier. Aprovechamos para decirle a toda la ciudadanía que nos ve en todas partes que se venga a Mier a invertir en Mier. Hay candidatos y campañas, pero Mier sigue sin ser el mismo de antes. Doña Consuelo volvió a su hogar, pero aún ahí hay miles de casas sin habitar. Esa está sola. Aquella también. La de enfrente está sola. En Contraesquina está sola y esta está sola. Bueno, pues lo que falta es trabajo. De hecho, por eso hay mucha gente que no regresa al municipio porque no hay fuentes de trabajo. En Mier aún se ven los hoteles, restaurantes y algunos negocios cerrados. La gente sobrevive con los trabajos de la presidencia y el empleo temporal. A pesar de todo, los habitantes se aferran a la mejora que han tenido en seguridad, aunque la cicatrización está en proceso. Lo que pasamos no se nos va a olvidar nunca, verdad, pero pues vamos a tratar de seguir adelante. La vida tiene que seguir. Es decir que Mier es como el ave fénix. Estamos resurgiendo de las cenizas.